Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida nuevamente a la serie Apocalipsis explicado con la Biblia de Estudio. Y hoy agregamos a nuestros videos a la Biblia de Estudio Matthew Henry. ¿Por qué? Porque tiene un texto dentro de lo que es la introducción al libro de Apocalipsis que no lo tiene ninguna de estas Biblias y quería compartirlo con cada uno de ustedes, que tiene que ver con el significado simbólico de los números en el libro de Apocalipsis pero que también se puede expandir la aplicación al resto de la Biblia. Así que vamos con esta información tan útil para nosotros. Así que ¡comencemos! Así que aquí tenemos en la Biblia de Estudio Matthew Henry una joyita que siempre recomendamos también y abriendo en el libro de Apocalipsis nos encontramos con una herramienta muy particular que es la introducción a los libros que en la Biblia de Estudio Matthew Henry es bastante amplia. Te dejo aquí el link para que puedas ver la reseña de esta Biblia. Ahora vamos a leer lo que dice este artículo sobre la simbología en el libro de Apocalipsis. Dice así, titulado simbolismos. El Apocalipsis utiliza un lenguaje figurativo en muchos lugares y por tanto una gran cantidad de símbolos que deben ser tenidos en cuenta. Entre muchos símbolos predominan de forma muy notable los numéricos. De entre ellos el que está más presente es el 7, símbolo de perfección. Así, en el libro aparecen 7 bienaventuranzas, y allí están todas las citas para que puedan verlas, 7 mensajes a las iglesias, capítulos 2 y 3, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Hay 7 alabanzas al Cordero, otras 7 alabanzas al Padre. Se hace referencia a 7 seres celestiales, capítulo 14. Hay también 7 espíritus delante del trono. Cristo tiene 7 estrellas en su mano. Aparecen 7 cuernos y 7 ojos en la descripción del Cordero. Y hasta aquí un poco de este texto del número 7. Fíjense la cualidad específica que tiene el número 7 como número de perfección. En lo único que encontré un poco de esto, hablando sobre todo del número 7, es en la Biblia de estudio NBI. Ahí en la Biblia de estudio NBI hay dentro del texto descriptivo lo que es la simbología del número 7 como completud, como número perfecto, desarrollándose en relación a Dios y a su atributo. Por eso, los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es eso? Estén atentos porque en el próximo video vamos a desarrollar en base a las Biblias de estudio qué es esto de los 7 espíritus de Dios. Porque vos decís, el Espíritu Santo es uno solo. ¿Qué significa en Apocalipsis los 7 espíritus de Dios? Bueno, lo vamos a tratar con varias Biblias de estudio, ya metiéndonos directamente en las notas de los comentarios, las notas del estudio. Sigamos con este artículo porque ahora va a hablar del número 3 y medio, la mitad de 7. Dice así. El número 3 y medio es el de la tribulación, consistente en dividir por 2 el número 7. Aparece en el libro expresado en meses, haciendo referencia a 42 meses. También se expresa el mismo tiempo en forma de días, refiriéndose a 1270. Ocurre de la misma manera en forma de años, utilizando para ello la forma tiempo. Y tiempos y la mitad de un tiempo. Donde en esta expresión, esto te lo digo yo, en esta expresión tiempo sería un año. Tiempos es dos años y medio tiempo es medio año. Por eso tiempos uno, tiempos dos serían tres y medio tiempo, tres años y medio. Sigamos. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es la expresión de ese tiempo en la profecía de Daniel. Y allí están los pasajes. Los dos testigos permanecen muertos durante tres días y medio. Y atención a aquellos que están ahí desesperados por ver qué pasa con los dos testigos, quiénes van a ser o quiénes son o qué, cuáles son las teorías acerca de quiénes son estos dos testigos que aparecerán y tendrán poder para hacer milagros y señales. Bueno, vamos a hacer un vídeo específicamente también sobre Apocalipsis explicado a través de las Biblias de Estudio acerca de los dos testigos y qué dicen las Biblias de Estudio al respecto de los dos testigos. No te pierdas esta serie que está buenísima y muy edificante. Sigamos. A partir de ahora se va a meter con el número cuatro y la simbología en el libro de Apocalipsis. Va a decir lo siguiente. El número cuatro es el número de la tierra. De ahí que en pasajes donde se relacionan asuntos terrenales aparezca frecuentemente este número. De ahí que haya cuatro consideraciones respecto a la humanidad. Familia, lengua, nacionalidad y país de residencia. Y esto están allí los pasajes donde aparecen esas cuatro declaraciones. También los vientos son cuatro. En capítulo 7, versículo 1. Una interesante distinción en la alabanza se aprecia también de modo que la adoración en el cielo se describe con siete palabras. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Mientras que las criaturas terrenales se expresan con cuatro. Alabanza, honra, gloria y poder. Muy interesante eso. Realmente muy interesante el texto de este apartado. Y a partir de ahora se meterá en el número seis. El número del hombre. El número que no es la perfección sino el número de la limitación humana. Fíjense, el número seis es el número del hombre. Pone en manifiesto el estado de la imperfección humana y también del pecado que le es contranatural. Debe notarse que en el libro aparece una expresión triple de este número que se conoce como 666. Y determina el incremento del pecado en el hombre y su sistema humanista. Y allí está el capítulo 13, versículo 18, que también haremos un video específico acerca del 666, la llamada marca de la bestia. Bueno, ya se viene con toda esta serie, así que pegate al canal y dale para adelante. Ahora nos vamos a meter con los últimos dos números, que es el número 10 y el número 12. Dice así. Otro número reiterado en el libro es el 10, que simboliza la perfección matemática y lo que es algo completo. De ahí que un periodo de prueba completo se representa por 10 días. Esto es el mensaje a la iglesia en el capítulo 2. Del mismo modo, el dragón escarlata tiene 10 cuernos. Y de la misma manera, el anticristo, que simboliza poder completo. Y ahora nos metemos con el último párrafo, que tiene que ver con el número 12, que se ve más en la expresión final del libro de Apocalipsis. Dice así. El número 12 simboliza el reino de Dios y del pueblo del pacto. Por esa razón, señalan a los ancianos como 24, doble de 12. También 12 son las estrellas vinculadas con la visión de la mujer. En la ciudad santa aparecen 12 puertas, en donde están también 12 ángeles y en ella la inscripción de los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel. El árbol de la vida también tiene 12 frutos. ¿Por qué? Porque se ve una división en 12 meses y da cada mes su fruto. Bueno, tremendo, tremendo. Allí están todos los pasajes. Si querés la idea de estos videos, no solamente es que lo veas, sino que agarres la Biblia y que puedas ir a cada uno de esos pasajes. Que veas el video las veces que sean necesarias. Y que pongas pausa, pausa, pausa y vayas a esos pasajes para que seas edificado. Realmente la idea es que este programa, por así decirlo, este video, pueda ser de bendición a nuestra vida llevándonos a leer y a meditar la palabra de Dios. De eso se trata. Así que hasta aquí lo que fue la expresión de la simbología en el libro de Apocalipsis, utilizando la Biblia de Estudio Matthew Henry. Espero que te haya gustado. Sabés que para ver todos los videos de las reseñas tenemos en el canal una lista de reproducción llamada Biblias de Estudio Recomendadas o Biblia de Estudio sobre temas específicos. Porque son Biblias temáticas. También hay Biblias devocionales. Bueno, hay de todo. Y ahí están para que vos las conozcas. Espero que puedas acceder a esa lista de reproducción en el canal. Es muy fácil. Y si querés adquirir cualquiera de estas Biblias, en la descripción del video o en el comentario destacado están los links de compra en Amazon. Pero también podés comunicarte con nosotros al número que figura en pantalla. Y sigamos avanzando en esto, que es la serie Apocalipsis explicado por medio de las Biblias de Estudio. Y sigamos adelante confiando sobre todo en el Señor. Porque si hay algo que habla Apocalipsis es de la soberanía de Dios, porque Dios está en control. No te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video ponelo en me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. Chau, chau.